Sí, sí, es un tema pendiente porque faltan las leyes secundarias a la Ley General de Anticorrupción. La nueva legislatura tiene que trabajar en ese tema y lo tiene que hacer cuanto antes. Hoy, por ejemplo, sacaron la noticia que el presidente ha gastado en publicidad 14 mil millones de pesos y la verdad nos parece un exceso, una vergüenza, y lo más triste es que no se ha transparentado, que no se sigan los lineamientos, que no se les auditen esos gastos, la verdad es un exceso. Habla mucho de por qué el país no está avanzando, porque están gastando demasiado en el sector público, ya lo hemos mencionado muchas veces, y ese es un dato muy importante, de que no se está trabajando con una metodología, con procedimientos y que no dan cuentas. ¿Tienen que agilizarse para tener... No, por supuesto que tenemos que agilizar ese tema, por supuestísimo, y todos los ciudadanos tenemos que estar muy pendientes de los egresos del gobierno federal y es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como mexicanos, supervisarlos. Pues con estos gastos tan excesivos, ¿qué les puedo decir? Pues que lo vemos como una vergüenza, una pena, que nuestro presidente siga gastando tanto en su persona. No es lo que nosotros buscábamos de un presidente de México, no es el presidente de México que necesitamos en estos momentos. Ojalá que recapaciten, hagan conciencia y pues vuelvan a empezar, todavía le quedan años. Puede retomar otra vez ese... Buscar la manera de tener una imagen más positiva y gastar menos. Hay muchas necesidades, lo vemos en las escuelas, en las colonias, en nuestros municipios, en pequeñas localidades, que hace mucha falta todo ese dinero y la verdad es una irresponsabilidad que lo estén gastando así. ¡Gracias!